Caballo Lomos Pintos Los hizo ricos Corrió el Emilio Carranza Con una yegua famada Allí se jugó la plata Rancherías y caballadas La panchitera la yegua Que le tenían preparada Un 29 de abril La fecha no se me olvida Nunca he visto tanta gente En ese carril reunida Apostándole a la yegua Con una fe desmedida Se picaron los viejos Y hasta la camisa jugaron Decía Belino Castillo El jinete del caballo Se me hace que alpinolillo Por esta vez yo le gano El de la yegua era un gallo De espolombera cruzaron Llegó la hora señalada Se arrancaron como balas La yegua tal afamada Perdió en las trescientas varas Lomos pintos Lomos pintos le ha ganado Como se le dio la gana El dueño de Lomos Pinto Don Fernando Ortiz por cierto Se paraba en los estribos Y gritaba muy contento A mi ala santa bonito No lo he de olvidar ni muerto